Dijas tú, uy, trae canciones ganadoras de Grammys. Ah, no, no, pero eso nunca lo sé. Uy, cálmate, cálmate. Nada más dije que no la he escuchado. Yo también les traigo unas canciones que hashtag confieso que me encantan y lo confieso con el corazón. La verdad, digo, qué rolones y ojalá en este momento nosotros tuviéramos calor. Ponte la DJ. ¡Ay! ¡Oeo! ¡Qué calor tengo yo! ¡Y que alce la mano! ¡Oeo! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! 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 Yo debería de patentar ese sonido. ¡Te transformas, pausazo! ¡Me raya eso! ¡Te transformas! No, las que traigo agárrense. Es para persinar el piso tres veces. Pues yo siguiendo esta línea de rolitas animalescas, ¿no? Ya vimos el oso polar y toda la cosa. Pues ahora vamos a ir muy lento. ¿Por qué? Porque po, 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 ponte la DJ. A ver. ¡Tuga! ¡Les voy a enseñar! ¡Tampoco le he oído! ¡Camina para adelante! ¡Camina para atrás! ¡This is insulting and not acceptable! ¡Ey! ¡Paso la tortuga! ¡Ey! ¡Hoy nada más lo que sigue! ¡Saca cuatro patas! ¡Se empieza a menear! ¡Se empieza a menear! ¡Saca su cabeza! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para acá! ¡Nadie la ha oído! ¡Más que tú! ¡Y ellos! ¡Y sus tapas! Me siento hasta ofendido. Estoy como en plan... ¡¿Cómo?! No, no te ofendas. Cántanola. Oigan, yo les traigo otra. Que, hashtag, les confieso que la amo y me encanta. Y ¡ponte la DJ! Venga, a ver. ¡Ay, ay! ¡Párense! ¡Invítenme a la boda! ¡Bota, bota, 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 bota! ¡Dararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Yo ya estaba persinando, ¿eh? Neta, el piso, yo ahí en el centro de la pista. Ya estabas persinando el piso. No, hombre, no sabes, lo pulía yo. Pues mira, hablando de canciones de boda y de persinar el piso, cómo olvidarnos de otra canción, otra canción que tiene que ver con animales. ¡Po, po, 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 po! ¡Ponte la DJ! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! El baile del perrito, el baile del perrito. El baile del perrito. Todos quieren bailar el baile del perrito. El baile del perrito. El baile del perrito. Todos quieren bailar el baile del perro. ¡Uh! ¡Que lo baile de lado! ¡Uh! Y que lo baile con la... Bueno, ya al menos una de tres. Una de tres ya la casamos. Esta es un clásico. Las otras, el baile de la tortuga. Oye, el baile de la tortuga es un clásico de ayer y hoy. No, no, de ayer y hoy y siempre. Clásicos de ayer y hoy y siempre. No, la que va a ser un clásico de ayer, hoy y siempre. Y esta es la clave. Si me sienten enojada, me ven triste, me ven desconcertada, no sabemos qué está pasando. Ustedes me ponen esta canción y me vuelven a tener en su vida. ¡Pontela, DJ! ¡Ay! ¡Bota, bota, 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 bota! ¡Venga! ¿Y sabes a quién me acuerda? ¿A un exnovio? No, sí, no. Adrián Uribe. ¿Sabes quién me raya? Albertano. Y con esta canción no solo me haces feliz, pero lo recuerdo. ¡Ay, Albertano, te amo! Y esto fue... ¡Po, po, 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 ponte a la DJ! De verdad, esta canción que acabamos de escuchar, en serio, es como picarle un botón de reset pausadas también, que se le resetea el ánimo y ¡hey! Y se pone todo loca. ¡Echame, échame el sonidito antes de irnos! El sonidito, ándale, antes de irnos, ándale. Ahí va. Ahí me lo he hecho. ¡Ay! ¡Vámonos y vámonos! Llega Marshmello al lado de los Jonas Brothers, Live Before You Love Me en 89.7. ¡Está madrísima! Ahorita regreso, chavos. Ahorita regreso, les mando un beso, los amo. Ya viste, nos pusimos muy guapachosos pausados.